era mi amigo pero le digo la neta yo te digo y te estimo la neta siempre arrastra a mi amigo es pretencioso haciendo su contenido la verdad no la hace porque hace el puro oso mi amigo la verdad somos testigos que él hace las cosas bien pero su tiene su enemigo porque la verdad es que la neta carecen todo mundo fuma mota y la verdad son unos pendejos por eso la verdad es que no ponen pretextos aquí estamos el compa ampa se muere servicero más corriente de todo el continente la verdad no la hace para jugar y no ponga pretexto usted tiene que le pelear y no ser el maestro si va a pelear saca este llegó el ampa maestro para que entiendan supone mucho pretexto no sube el ve la neta y como gasta pinche pendejo todo el perro de la patina te mire de la ampa tiempo el mejor de la patina la verdad se fue y se escondió y tiene 3 días que no sale el chaval la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad esta subiendo level en la mañana y la verdad esta mandando todo a la chingada con gafiola 130 nos tiramos igual y la verdad es que este va a chingar el micrófono apaga el volumen el volumen el mar abierto el mar adentro se clavan dentro son las balas que disparan caravana me como loco hambriento mar adentro de cortar la inspiración hasta más la pena iba empezando gordo por rando genial me queda ya el río se está enojando el apollo en la 1 y 20 está mal de rata de los cinco está mal dice cobra y estamos en cobra en hidra h 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 va a ver lo que es lo que es su madre loco, ya valió verde este pedo si no está dando él y después tiene que entrar la rima para yo soltarles no sabe improvisar mejor calle yo cansar así si quieres que lo haga bien así no más pero la neta la neta siempre pierde tiene nariz de wingo parece un delincuente abri la puerta se murió abri ahora en esa puerta que tenga las llaves que es eso wey aparen esa masacre apajalalo apajalo no vale pero es marico porque ojalá no aquí en alta baja o al marico está mal rapiando una mierda o no joda no está viendo lo que dice así no más rapeando aquí en azura es demasiado narizón el pretencioso ahorita partía de la parte parte de la pantalla de la nariz de la recheta que tenía ahí si te pasaste marito es que de pana quería matar a los coñazos pero los coñazos en el rey a todos así no más pero la risa pero la risa no faltaron ah no ah ya 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 se me pasó wey pero te vas a burlar hecho de par se fue a tomar un vasito de agua deja tu y el medio push el medio push no me toques el mouse le dices que paso pues niña wey dos aspirinas y un bote de agua asi no más rapeando asi no más a ver pues tíame pa que se vea la verga no joda man te bulleas de mierda o tírala la del mayimbo tírala del mayimbo dale pues dale dale píjame la pista píjame la pista pero es que la tienes que poner tu ampa porque ah bueno eh se va a escuchar con delay no pero es que yo no la música que yo pongo no se escucha dale la pista a alguien asi no más ay marico casi me matas huevon dale 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 muy derecha del toro wey dale pa abajo eso full 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 pa el sur full pa el sur pero la pista esta mal no pan no pancho mata oye a veces ustedes desde venezuela Circo Ataide Ampa Circo Ataide Tres hermanos, hermanos Ataide RANDUTO SHIMI Ay, p***, está mal A ver este, güey A la pa, a la pa Ata, güey, sí, sí, está medio Chisqueado A ver si la pa puede improvisar y le velear al mismo tiempo Claro que puedo improvisar y le velear al mismo tiempo Me estás viendo que ando en Cobra, marico ¿No estás escuchando el talento? No hables, tienes mal aliento Mamá huevo, gorda, en esta vaina vengo ultra violento Tú eres ñoño, yo soy Kiko Y en esta vaina te canto Te voy a agarrar y te voy a lanzar por rol, güey, barranco ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a fumar por el cilantro Y el barranco vengo yo y te arranco, mamá huevo tetón Tú eres un maricón Tú eres lo que, como ñoño, un barrigón Verga que la creo Viniste a cobrar la renta Tú sabes que es el ámpaco, olvides el que se presenta Hola, men En esto tú sabes, voy a cien Pasó el andén en Cobra Tú sabes, voy a cien Men, mira como le hago cío alquina Y tú sabes que tú no has comido ni una vagina Qué mal, Andreo Mamá huevo gordo No está mal, se te pasó de verga Ahora va a decir, la de siempre Veneko Veneko, veneko Qué pobre a la verga Veneko a la verga Qué pobre a la verga 8 por 8 aquí viene el chavo del 8 comiendo su bizcocho con un amigo yo de Venezuela para el mundo mira más intro que rap el tamano yo eliel el juvul y noriega el gangri ven si nomás improviso para que veas que la neta con mis pies te fue un güerizo para que veas que traigo la bien gorda ahí te agarro y te tapo negro hasta el serio la verdad el juvul y noriega el gangri yo los el el jugo dinamico Batman y Robin Batman y Robin no ganamos como me río hijo de su puta madre me pasó de verga más de medio me llora obligado que reloj y riega entra como lo que fue en la tienda vamos a contestarle este compa es el lámpara la neta compa la neta la neta es que me encanta tirarleón los venecos a mí me hace bien porque la neta me siento como si fuera el rey porque improviso y la neta yo canto para que vean que la neta yo con la tranco el compa es el más pobre del mundo y la verdad la neta compa esto es un inframundo tú eres el maldito porque vives ahí porque la neta es el más mierda de todo el país Venezuela es lo más mierda de todo el mundo y tu mamá la más putada del inframundo tiene un perro que tiene tres días que no come porque el vato está jugando y está chupando los cojones y la verdad lo tengo a pagar tú sígueme lebeleando y te voy a hacer ya te siguen muriendo y te voy a humillar te voy a mandar a toda la gente a que te va a matar esa moto que tiene te la voy a decomisar y la verdad es que no me vas a poder pagar porque todos los días te mueres te gastan los cojones yo no veo que suban ni un cojones hijo de poin así nomás te lo digo y te lo hago el compa Johan fue tu líder y la verdad yo te halago porque aguantar ese pinche pendejo siga riendo dice el puto conejo así nomás el mermay ya se cambió de tini y le robó a todo el mundo ya fue el cupa el que lo hizo así nomás le robó una millonada así el viejón yo me cansé y no hay pedo te digo la neta me quito el sombrero te puedo cantar base de rap y también un corrido para que veas que la neta yo me animo están como 25 la neta que es lo que era la neta la neta tú ya quedas descalificado en la PMS le quedas ¿le quedas a Wangwell de Tokio o qué? ¿quienes son los jueces los jueces son el Tomás y el Paki la más puta del inframundo el Tomás la más puta en el mundo que es mi respeto está bien pesado literal que ver marico no ahora ni encierra eso ahí de bien o se tiene que repetir para que la canta la neta la neta la neta el Pancho se mató arriba solo está mal ¿se murió? te dijeron que no chuparon una vagina ¿cómo que se murió? no le contestaste yo pero está mal es que no le puse atención a la AMPA yo yo fui la neta la neta la neta habla de claro la neta la más puta del inframundo la neta yo es la más puta hay un chico de la más puta la cantidad de puta hacia el inframundo la neta porque tú sabes que es la neta ¿qué te están haciendo? el peor es que el lunitud y no no hay grandalquina que está atrapiando las cobras lunitud y no el dúo dinámico el dúo dinámico Batman y Roy Nessie Patricio elien yo soy mamá ya basta te lo pido la verdad tengo grande la barriga 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 yo soy jurado yo soy jurado y vas a decir la neta 30 veces y la neta la neta la coño me voy a poner serio el tamal de 20 palabras que dices inventa 6 wey poing y swing y ping y ling y sing pero marico cojón pero el jurado no tiene que tomar el cuadro eso sí vale no puede no puede vale no me invento las palabras no te paz de verga tú ni noriega como si estuviéramos pintados nosotros aquí tienen que subir el king a primer y que dure un ratito ahí arriba para que los motos lo vean a él pero pues aún así o sea si quedó parejo pues no es como que el ampa también acá pues no el ampa no trae nada la neta avisa Randy yo lo veo está como para darle 5 pesos en el camión wey yo veo asimado al ampa wey como que hoy no tiene ganas de rapear wey no ve si con ese ritmo que dijo el tamal no lo mandó lo mandó al inframundo y ahí con su mamá la puta esa ay yo vi el tim de mierda está loco para donde ver el tim con la madre para que se coman esas cosas hay como 18 cobras en ese portón tomando con su mamá al inframundo la neta la neta es como tú dice el mamá huevo como 20 veces yo repito la misma palabra tres veces y es mucho mamá huevo chupo te voy a jugar a ti a ti te lo digo menorcito en esta mierda tú sabes muy bien que yo tengo muchos enemigos repetidos veces las mismas que tú sabes pero igualito el presidente chávez te puede ganar te voy a improvisar tú eres el gordito feo y que te llamas tamal yo soy el compa tamal y tú eres el compa ampa yo no te hago el mal pero la verdad soy el que te ensarta para que veas que la rima yo la verdad la agarro la pongo la vengo y porque vamos a romper bugs hay que pelear contra el chupo así bueno improvisado antes de él el ampa y el tamal contra el juanjo y que otro ya me faltan ya me faltan cuatro caca para recuperar me faltan cuatro caca para recuperar papalo pues no vale ya fueras cuatro veintiocho no va a pasar acuérdate que nos lo viemos en Cora como que nos lo viemos en librería como sea yo voy prof igual arriba pues pero quiero subir eso fíjate caca que falta no está loco carnal ya viene ese no ahorita no ahorita subimos como para ver mira me queda de bus me quedan diez minutos en esos diez minutos subimos dos tres caca porque marico cuando puedes lanzar autos con confianza ahí te manito miedo de ruiz user left or channel al hacer y 18 visera arriba en ese fondo como la vista arriba se lo lean como 10 10 10 11 aquí arriba con las puertas abiertas no el de arriba no estás loco que me presta 500 con yo 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 voy a voy a voy a vender el pali ese o menos se los doy yo no te lo vas a ganar entiendes no se ve el video pero esta meto pancho no te no la neta la pero mucho o sea como cuantos necesitas después 500 para comprar el pali le voy a poner 6,000 con unos 600 user disconnected from your channel hey hello he pegado he pegado se murió se murió 25 distan morí güero mira tamal como se queda callado yo curame curame en serio si la guiado si la guiado no es el tibia o o tengo rato la guiado tengo 100 de pin curame 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 no sé qué está pasando pero desfixiando 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 yo desfixiando cerro tansofeando güe un bajo pata piñado si quien te pregunto no no vamonos nos matamos aquí no vamonos 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 capaz nos morimos los 5 subieron 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 yo estoy aquí arriba ya tanquiendo todo güeo se murió sube 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 que loca está la raza aquí güe sube 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 lo dice el banco y que estamos locos sube sube es está pingeando el servidor si debe estar huendo con el con el con el oh m le le dije todo es yo te lo juro que te cagado con esos free Hijo deon, de pana Ya vifu Tu no tienes coin ahi we? No we Que culo o que? Tampoco se iba a poner esta mierda Como que hace pendejo Klaus tu no tienes coin ahi? 500 coins? Vamo no mano Vamo no De verdad De verdad User left your channel Que buena vida Que buena vida Escarlet traver Carlet y drume A ver Tengo que salir yo a una merca weo Para el señor por la intervista De la sesión Dale Randy Ya 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 La A los siete la hora buena Los fines de semana Y Y Portugal Portugal y Brasil Brasil